Los abanicos son tremenda herramienta para aliviar el calor, sobre todo en nuestro clima. Sin embargo, si usted no los limpia, con regularidad puede llegar a quemarse o a perder potencia. Para que esto no le suceda, le voy a dar algunos tips. Para limpiarlo en su totalidad, es preferible desarmarlo. Comienza sacando su rejilla y las aletas. Puedes tomarle fotos también para que no se te olvide el orden. Una vez que el ventilador esté desarmado, es momento de lavar cada una de sus piezas con detergente antigrasa. Y para retirar los restos de polvo que tiene la parrilla trasera del abanico, puedes utilizar una aspiradora. Esta llega a los detalles más difíciles de alcanzar. Deja reposar durante un par de minutos y cuando todas las piezas estén bien limpias y bien secas, es momento de volver a armarlo. Si usted tiene abanico de techo, le tengo otro gatito. Coloca una vieja funda de almohada sobre un aspa del abanico y limpia lentamente hacia atrás. Las hojas se limpiarán y el polvo se quedará atrapado en el interior de la funda. Espero ponga estos pequeños consejos en práctica. Los veo la próxima.